Gabriel me hizo sentir el vínculo, madre-hijo. Y eso que yo ni siquiera quería ser madre. Pero es que ese sentimiento no se puede comparar con nada. Gabriel, papá y mamá. Una vida tan sencilla, una vida tan feliz. Que nunca pensé que algo lo pudiera romper. Gordo. Qué simple y tonta suena esta palabra, ¿verdad? Gordo. Nunca pensé que le pudiera afectar tanto. Y yo le quitaba hierro al asunto. Yo le quitaba hierro al asunto. Eso te lo dicen para picarte y que te enfrentes a ellos. Ya, mamá, pero es que yo no les quiero pegar. Y eso está muy bien, cariño. Hay que arreglar las cosas hablando. Pegar no sirve de nada. Pegar no sirve de nada. Gabriel, si te molestan, les pegas. Si te pegan, les pegas más fuerte. Gabriel, por favor, no te detengas por nada ni por nadie. Gabriel, por favor, no te detengas. Gabriel, por favor, no te detengas, por favor. Dale más fuerte. Han venido todos al funeral. Llorando, acongojados. Y todos me abrazaban y murmuraban. Porque yo les veía. Es cosa de niños. ¿Qué es cosa de niños? Pues ahora es cosa de adultos. ¡Cortad! ¡Ay, por favor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi hostia! ¡Ay, perdón! Perdón. Segundo. Siempre, cálida. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué quieres? Que no tengo nada que hablar contigo. Pásame con el niño. Que me pases con el niño. Hola, cariño. ¿Qué tal está mi chica? Sí, mi amor. ¿Qué tal el cole, eh? ¿Qué, Rubén, qué? ¿Ana va a hablar en Rubén? Claro que ana va a hablar en Rubén. Y a los pares también. Sí. Tú, tranquilo. Ana va a hablar en Rubén. Tú no te preocupes, mi amor. ¿Vale? ¿Qué? 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 Gracias.